¡Toc Poc! ¡Año! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es un día especial y como pueden ver ya estamos listas, preparadas, maquilladas, vestidas y todo lo que se necesita para ir a disfrutar la función de Permission to Dance on stage en Seúl. Ya estamos muy emocionadas. También queremos celebrar junto con Armi, haciéndoles algunas pequeñas preguntas, algunas trivias, juegos. Así que acompáñennos al cine porque vamos a empezar con esta aventura. Una, dos, tres. ¡Critas! Ya estamos aquí en Cinépolis y vamos a estar buscando aquí a las Armi que se nos acerquen a saludar para entrevistarlas y ver quién se lleva los regalitos sorpresa que traemos para todos ustedes. ¡Vamos! Bueno amigos, aquí nos encontramos con nuestras primeras Armi que van a ver si se ganan uno de los regalos que tenemos. ¿Nos pueden decir sus nombres? Me llamo Nadia. Karina, ¿desde cuánto tiempo son Armi? Desde hace dos o tres años. Dos años. Me llamo Valeria. Me llamo Valeria y yo llevo como más de cinco o seis años. ¿Qué llamo veterana? Yo Andrea y apenas llevo un año. Ok, veterana con Baby Armi. Ok. ¿Cuatro años? Estrella desde dos mil diecisiete. Majo y desde la Boy With Love. Ketzal y Yaretz. Voy a cumplir dos años. Yo me llamo Joana y llevo desde el dos mil diecisiete. Andrea y desde el dos mil diecinueve. Dara y tengo dos años. Yo me llamo Renata y llevo como... Ay, llevo un poquito, llevo como cuatro meses o dos. Ay, bienvenido al fandom. Ay, yo Michelle y como dos meses. Ok, esto es una bienvenida. ¿Qué? Ajá. Estamos con Baby Armi. Bienvenida. Y pues desde la pandemia me puse a investigar y ahí me salían y yo. Mucho tiempo libre. Sí. Marlene, ¿cuánto será? ¿Como un año? Andrea, cuatro años. Julia, cuatro años. María, tres años en el fandom. Daniela, desde dos mil dieciocho. Si les hago tres preguntas, ¿creen que me las puedan responder? Depende. ¿Más o menos yo? Ay, esperamos que sí. Esa es la que tú. ¿Cuándo fue la fecha del debut de BTS? Le votaron 13 de junio en 2013. Ay, yo me ganó la primera pregunta. Muy bien. El 13 de junio del 2013. ¡Perfecto! Muy bien. ¿Tú te lo sabías? Sí. Perfecto. 13 de junio del 2013. Fue el 2013, el mayo de junio. El 13 de junio del 2013. ¿El 3 o el 13? El 13. Ok, el 13 de junio. ¡Perfecto! Ya se me andaron confundiendo. 12 de junio del 2013. ¿12? 12, 11. Fue aquí 13, ¿verdad? ¡Oh, 13 de junio! Muy bien. Perfecto. Eh, 2013, el 13 de junio. ¡Perfecto! 13 de junio del 2013. ¡Perfecto! 13 de junio del 2013. 13 de junio del 2013. 13 de junio del 2017. 16. Ah, no, 13, 13 de junio del 2013. ¡Ay, así como de él! ¿Seguro? Tres canciones en solitario. Jimmy, Nesfilter. De Chita. Don't. De R.M. Promise de Jimin. Ser empathy. Singularity. Life de Jimin. Euphoria. Euphoria. Daydream. Airplane de J-Hope. ¡Perfecto! Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los nombres de los personajes de VT21? Chucky. Monk. Oya. Tata. Chucky. Airjane. Chimmy. ¿Me pueden mencionar tres discos de BTS? Love Yourself. El álbum de V. Dark White. ¡Sí, perfecto! Love of the Soul Persona. Me. Ah, Wings. ¿El de Dynamite? Álbums, no, no, canciones. ¿El de Love Yourself? Map of the Soul 7. V. Y Love Yourself Hair. El... Y Map of the Soul 3. Mod 7. Ajá. Love Yourself. Map of the Soul. ¡Perfecto! Díganos tres artistas que hayan colaborado con BTS. Halsey. Coldplay. Ashley. Ni esta... ¿Cómo se llama la otra? Chava. Este... Cody Play también. Ah, esta... Niki y Minaj. ¡Perfecto! Coldplay. Healthy. Laura. Carlsey. Coldplay. Y... Ah... Steve Aoki. Healthy. Megan. Y... Coldplay. ¡Perfecto! Yo no les ayudé. Ellas lo supieron todo. Así que que quede claro. ¿Cuál va a ser su programa? ¿Qué vemos allá? Sí, así que a ver, vamos a ver. A ver. Kiganeritona. 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 Tince de noche. No dije nada súper ważna. Kerningino. He yigitona. judía,最後. Seguro. El álbum innitona. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas prediction! ¡Muchas gracias! Este mismo año ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Te amo Me las Advanced en la ¿Qué tal no? ¿Qué piensas entre yo? ¿Qué piensas entre nosotros? ¡Suscríbete al canal! ¡El chico de el canal! ¡Suscríbete al canal! Amiga de algo. 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 Amiga de algo.